¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone Sports! Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada deportiva aquí en Fall Guys. Con este jueguito ya saben que ya por fin ganamos, en el capítulo pasado lo pudieron observar, lo disfrutamos como locos, así estuvimos así. Fue pura gloria y júbilo muchachos. Pero en esta ocasión queremos repetir la dosis, queremos sacar otra vez otra coronita porque nos hace falta, porque están liberando estos disfraces de Doom Eternal, muchas que están chulos, muchas que están chulos. Pues como pueden ver ya me compré este, bueno nada más la parte de arriba, para ver qué onda, para ver si me alcanza para el de Doom Slayer, porque ese tenemos que tenerlo completito muchachos. Yo creo que si tenemos el de Doom Slayer, con ese lo dejamos toda la vida muchachos, es que está muy chido. Pueden ver este, está bien pinche bonito y me gustó ponerle shorts, ¿por qué demonios no va? Así que muchachos vamos a darle a esta jornada esperando sacar, así ponemos chonguitos para sacar coronitas nuevas, y así nos alcance para los trajecillos muchachos, para eso le damos, no para comprar cosas. Así que muchachos vamos a empezar esta jornada, y aquí vamos. Y comenzamos esta jornada con esto que se llama Leyendas del Aro. Este es el round número uno muchachos, vamos a pelear para ganar de una vez, de una vez muchachos, no nos esperamos hasta la última oportunidad, de una vena, de una vena, reventamos esto, cómo no. ¡Opa! Esta, ah, la hice yo, puerco asqueroso del mal, vagabundo, del diablo. ¿Qué demonios muchachos? Es que de repente ustedes vieron que yo tenía la oportunidad primero. Raios, 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 raios. ¡Aaah! No me dan ni medio punto por haberme pasado. ¡No, man, no llevo ninguno! ¡Ah, ja, ja! Ahí está, ya, está, ya, está, ya, está, ya. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, perro del mal! Ese güey voló como ángel. ¡Oh, por Dios muchachos! Es la primera vez que me siento muy perdido en este juego. No encuentro nada. ¡Oh, ya! ¡Oh, shit! ¿Por qué pensé que si él no lo había hecho? ¿Por qué pensé que yo sí podía? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, muchachos, me estoy perdiendo de la fiesta. Me estoy perdiendo de la party. Ya, el primero, primero. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Con eso podemos empezar bien. Ya, al menos ya, ya no estamos en ayunas, vaya, ¿no? Ya estamos un poquito mejor. Hay que esperar lo bueno. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Hijo de tu madre! ¡Me lo ganó! ¡Todo por querer hacerla! Bien, muchachos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo a esperar aquí? Porque aquí normalmente viene el bueno. Sí, 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 se los dije, se los dije. ¡Ah! ¡Yahú! ¡Dios! ¡Maldita sea! Me aventé como un dios, muchachos. ¿Vieron que me tentaron con un arillo así de esos de uno, todos pedorros? No, 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 pero dije, a ver, a ver, ey, ey. Podría arrepentirme si me lanzo por este arillo y como pasó, de repente apareció el doradito y dijo, muchacho, este es tu día de suerte, este es tu día de suerte. Y aquí estás clasificando. ¿Cómo demonios no, muchachos? ¡Vamos al siguiente round! ¡Evento, quise decir! Aquí estamos, Festival de los Altos Final, muchachos. Este fue el bendito evento donde pudimos coronarnos, muchachos. Vamos a ver si podemos repetir la fórmula. Vamos a ver, tal vez puede que sí. No sé, muchachos. Tengo, tengo los nervios de punta, muchachos. No sé cómo se te erecten los nervios, pero yo así los traigo, imagínense, imagínense cómo están. Bueno, seguimos saltando. Creo que somos el único demoniosillo, ¿no? ¡Ah, no hay otro! ¡Hay competencia! Perfecto, muchachos. ¡Ey! Ya empezaron a agarrar. Bueno, que así gané, ¿verdad? Así gané, pero... ¡Ey, ey, ey! Estamos empezando. Lleven la fiesta tranquila, por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, güey, hijo de su vida! Espérense tantito, no están agarrando. No están agarrando porque aquí nos amanecemos y nos vamos tranquilos, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Está ocurriendo! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Ay, demonios! ¡Se me está volviendo! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Impresionante! Ahora resulta que salto bien nervoso, muchachos. ¡Ay, por favor, que esta madre no se caiga! Porque si no, muchachos, va a ser muy horrible que haya hecho todo ese esfuerzo para que valgamos... ¡Ay, ya se fue, ya se fue el demonio! ¡Sí, ya se fue el demonio, muchachos! ¡Por poquito, por poquito y lo tiro a ese cabrón! ¡No me agarres, no me agarres, no! ¡Ándele, ándele! El que a hierro mata, a hierro muere mucho. Es por andar de puerco. Me caí asquerosamente, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Primera, primera, primer round y llegamos a la final y por poquito estuvimos así. Estuvimos así porque nos caímos los dos. Pero ahí está, muchachos, vamos al siguiente round. Ahora sí. Y aquí estamos con el segundo round y hay que pasar por el aro. ¡Qué feo se escucha eso! Pero tenemos que hacerlo, muchachos. Esto es por equipos. Ya no hay individualidades. Pero por lo pronto a ese no lo voy a alcanzar ni a madras. Es que... Vamos a ver. Nada, 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 nada. ¡Le lo gané, perro! ¡Ah, por qué chingas más eso! ¿Es la AK acaso? ¿Es, este, una porquería? No lo sabemos, muchachos. Pero ahí estamos perdiendo el tiempo, mi mentira. ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ah, por fin, demonios! Ya aporté a mi equipo, muchachos. Ya aporté a mi equipo que, por cierto, vamos perdiendo. ¡Chinga, su madre! ¡Demones, equipo azul! ¡Qué rayos, qué rayos! A ver, a ver, ya te vi. ¡Ay, ya te vi, ya te vi! Bueno, ya te vi. Eso, perfecto. ¡Ay, uno rojito! ¡Y lo agarró el amarillo! ¡Maldita! Se va perdiendo, vamos perdiendo. Y esto no pinta muy bien para nosotros, muchachos. No vamos tan lejos, pero sí, lo suficiente como para que nos manden al demonio. ¡Tal de ninguno! ¡No, no, 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 no! Esto va a ser un desastre, muchachos. Sí lo pueden observar, lo pueden percatarse de eso. ¡Ay, cabrón! Yo me lancé valiendo madre, muchachos. ¡Por favor, equipo no! Ni más, ya nos dejaron atrás, muchachos. Una vez nos vamos despidiendo de este, ¿no? Porque sí, sí, la verdad estuvo muy horrible, muy asqueroso. Lo más seguro es que nos toque para... ¡Oye, cabrón, chingado! Nos toque mejor suerte para la próxima, porque esto... ¡Aviéntate, aviéntate, chavo! ¡Aviéntate! ¡Lo voy a intentar! No, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Ya, 40... Ah, no, pues todavía falta tiempecillo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Además, estamos muy desorganizados, muchachos. Esos güeyes parece que van entrando uno tras otro, uno tras otro. Y nosotros, puro que... Que no hacemos nada, ¿eh? ¡Venga, azul, venga, eso! Tenemos cerca un arillo rojo, ¿verdad? ¡Venga, cabrón, pinche del tónico! ¡Venga, venga, venga, tú hazlo, cabrón! ¡Venla, venla, venla! ¡Sí, sí! ¡Sí, entré! ¡Ventas, empate, empate! ¡Perfecto, muchachos! Le estoy dando el empate a nuestro equipo. ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Eh, sí! ¡Estamos consiguiéndolo, muchachos! ¡Siete segunditos nada más! ¡Pete, pete, papi, pete! ¡No! ¡Hagan lo mismo, háganlo, Midu! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, podemos, venga, Podemos! ¡No! ¡Clasificamos, muchachos! Les dije, ese arillo dorado iba a ser la diferencia, muchachos. Y qué orgullo que haya sido yo, muchachos. ¿Quién nos meta en la siguiente ronda como rayos? ¡No! Y aquí estamos con Coge la Cola. Otro nombre que se escucha horrible, pero así le pusieron, demonios. Ya saben que es un juego el cual es estratégico, muchachos. Tienes que omitir el pánico, tienes que dejar todo atrás y tratar, ahora sí, de agarrar a todos por la cola, muchachos. Agarrar se escucha mejor que coger. Pero ahí estábamos, muchachos, ¿no? No, ahí estábamos. A ver qué se hace. Vente. ¡Ey! ¡Ey! Tú tienes una estrategia, ¿verdad? Tú tienes una estrategia, perfecto. Yo te acompaño en tu estrategia. Es que es un minuto, muchachos. Es un minuto de estar siguiendo y estar siendo perseguido. Pero no está chido. Vamos a seguir acá haciendo esta estrategia. De repente nos va a caer un güey. Estoy seguro, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ay! Pude agarrarlos, pero se me fue. 59 segundos, muchachos. De estar relax, de estar tranquilos. Ahorita no hay problema. No hay problema. Ahorita me empiezo a desesperar cuando pase 30 segundos, ¿no? Cuando solo falten 30 segundos, mira. Muchacho, muchacho, muchacho. Ven aquí. ¡Oh, shit! Me agarraron, me agarraron a mí. Aguado. ¡Ay! Ahí lo tengo, ya lo tengo. Yo ya estaba huyendo, tratando de agarrar a otro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, palomita! ¡Ay, palomita! Es que todo empieza bien hasta que me empiezan a perseguir, muchachos. Aguado, aguado, aguado con el licuado. Aguado with the licueration. 28 segundos, muchachos. ¿Aquí será un lugar seguro? Pues parece que sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Entró. Ya entró un intruso, intruso, intruso. ¡Alerta, intruso, muchachos! Venga, venga, venga. Puros colados, puros colados. No, no, no. 15 segundos. Es que aquí es donde duele que te quiten la pinche colita, muchachos. ¡Hop! Venga, venga. Aquí hay golpes, aquí hay golpes. Mantente en movimiento, muchachos. Mantente en movimiento. Solo 7 segundos. Ya llegó alguien. Ya llegó alguien de jocoso. ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cero segundos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Te has clasificado. ¡Uf! Pasamos a la siguiente ronda, muchachos. El corazón está así como... Es que me pongo muy nervioso, demonios. Pero vamos al siguiente evento. ¡Uf! ¡Final, muchachos! En esto que se llama Rodado y Hundido. Les puedo decir que esto, al menos, yo creo que es la final más complicada que conozco en este momento, muchachos. Se pone muy loco, de repente empieza a acelerar, pero como el demonio, muchachos. Como el demonio. Y yo soy uno de ellos, miren, soy un demonio, un ciberdemonio, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos contra la pared de oro! ¡Uy! ¡Ya me andaba matando, demonios! ¡Ja, ja, ja! No, no voy a durar ni madres en este, muchachos. Se los digo de una béisbol. ¡De una vez se los afirmo! Me voy a caer. Mira, este... ¡Ey! ¡Peleemos entre demonios, demonios! ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron esa? Ah, es que están tratando de eliminarse. Están tratando de eliminarse entre especies, muchachos. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ay, güey! Salté como... Como luchador desde la tercera cuerda, muchachos. Aquí hay que mantenernos. ¡Demonios unidos! ¡Jamás serán vencidos, demonios! ¡Vámonos! 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 ¡Raios, raios, 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 raios! Venga. Volando, volando. Vértebra, vértebra. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Dale vuelta! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! No me ayudaron mis compañeros. Mira, ya están felices. Dejaron ir a uno de los suyos. ¿O será porque era el único que tenía shorts? ¿Acaso me discriminaron? No lo sabremos, muchachos. Vamos a descubrirlo en la siguiente ronda. En el siguiente round. ¡Y aquí comenzamos este tercer round con el pico helado! Escalar la montaña helada para llegar a la meta en la cima. Esto ya lo hemos hecho, muchachos. Ya hemos tenido suerte antes. Solamente en un par de ocasiones no hemos clasificado. Así que esperamos que esta no sea otra de ellas, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, sape, sape! Sabroso, acomodado en la mera nuca, muchachos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Aquí tenemos que subir. Tenemos que subir. Tenemos que llegar rapidito, muchachos. Rapidito. Porque si no, nos dejan. Nos dejan atrás. Y eso no podemos permitirlo. Aquí es donde se empiezan a pegar todos, muchachos. Ya ven que de repente... O sea, siempre y cuando caigas derechito... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Cabrón! Es que ¿por qué te...? ¡Ay, cabrón! Era del otro lado. ¡Ah! ¡Qué güey, muchachos! ¡Oye, bola asquerosa! ¡No seas mamona! ¡Vean dónde se quedó esa chingadra! ¡Ay, no! ¡Wey! Eso sí... A que vean, muchachos, que aquí hay pura porquería, ¿eh? Pura porquería, muchachos. ¡Pura porquería! Nosotros estamos jugando legal todavía. Legal, aquí tranquilo, tranquilo. Paciencia es la llave. Paciencia es la llave. ¡Uy, cabrón! Sí me metí un zap esa madre. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ya pasamos. Ya pasamos, muchachos. Ya... ¡Ay, güey! Si ya están clasificando. ¡Demonios, demonios, 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 demonios! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! Apenas íbamos iniciando. ¿Ya nos eliminaron, demonios? ¡Ah, carambolas! Yo creo que el cuarto round tiene que ser algo mejor, ¿no? ¡Pues vamos para allá! Cuarto y último round de esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Vamos a echarle todas las ganas, muchachos. Vamos a darle con todo en el último evento. ¡Ah, caray! ¡Hay hachas! ¡Mierde, brah! En el último evento estuvimos al full, ¿eh, muchachos? Estuvimos bien. Estuvimos atinados, vaya. ¡Ay, cabrón! Casi me caigo. Casi me caigo. ¡Venga, venga, venga! ¡Aparecete! ¡Hazte presente! ¡Hazte presente! ¡Hazte presente! ¡Saca tu magia! ¡Venga! Ahí está, ahí está, muchachos, ahí está. Ahí está el pan, ahí está el pan. ¡Hijo de tu madre! Me agarró los calzones de ese cabrón y ya. No, ni siquiera lo agarró el imbécil. Muchachos. Hoy, el karma me está dando en mi madre, pero bonito, muchachos. Bonito, ¿eh? La verdad se rifó ese güey, ¿eh? Se rifó como los grandes. ¡Vale, cabrón, súbete! ¡No, se... ¡Ah! ¡No, ma! ¡Qué ped... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, muchachos! Ya estoy nerviosón, ¿eh? Ya estoy nerviosón. Ya empiezo a ver mal. Ya empiezo a ver chueco. ¡Uy! ¡Por Dios, por Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No seas mamón! ¡Le quedó a él, le quedó a él! ¡No! ¡Le quedó a él, maldita! ¡Se empezó a dar la vuelta! ¡Ah! Cuando, justo cuando iba a pasar, demonios. Necesito uno, uno para entrar en confianza. ¡Venga, ya está! Ya no estamos con el monedero vacío, muchachos. Ahí está el de oro, ahí está el de oro. ¡Venga! ¡Hijos de su madre! Ya lo agarraron, ya lo agarraron. Aquí aparece otro. Aquí va a aparecer otro. ¡Tengo la fe! ¡Tengo la fe! ¡Ahí está! ¡Ahí está, demonios! ¡Lo sabía! Estaba... Yo creo que mi paciencia ahora sí se recompensó muy bien, muchachos. Pero el karma, el karma se ha dado la vuelta y me ha mordido el trasero en suficientes ocasiones, ¿eh? Yo creo que el día de hoy... Tenemos que campeonar, ¿eh? Tenemos que campeonar porque tenemos que dar la vuelta a esta situación. Así que, muchachos, ¡vamos a la final! ¡Vámonos! A recorrer y a escalar la montaña en la montaña majareta. ¡Qué chingados es eso! Pero bueno, es majaretoso, ¿no? Y supongo que la majeteridad estará con nosotros, muchachos. ¡Vamos a arrancar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Písale, vetele el acelerador! El chiste es voltear a ver perfectamente lo que está pasando arriba, muchachos. Perfectamente lo que está pasando. ¡No! ¡Uy! Ahí nos vemos, papi. Ahí nos vemos. Ahora de este lado. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El chiste es seguir corriendo. El chiste es seguir avanzando sin que nadie siquiera respire cerca de uno. Respire cerca de nosotros. ¡Vámonos! 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 Aquí empezaron a caer los jocolazos. Aguado con el licuado. ¡Quítate, bolita, quítate! ¡Quítate, que voy yo! ¡Quítate, que voy yo! ¡Quítate, quítate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos arrancando, vamos arrancando. Ahí sube. ¡Uy! ¡Sube! ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡No, no, no! ¡Quítense, quítense, 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 quítense! ¡Ah! ¡No! ¡Cerca la bala nada más, muchachos! ¡Y volar al infinito y más allá! Estuvimos cerca. Estuvimos bien. Estuvimos atentos. ¿Vieron cómo corrí? Tuve la paciencia para regresarme, pero ya no tuve la paciencia para esperar esa maldita corona que bajara, muchachos. Pero aquí vamos a dejar esta jornada. Estuvo emocionante, estuvo un tanto, un tanto carmosa, ya le diría yo, muchachos. Pero tuvimos el honor de jugar con el demoniecillo este y ojalá que para el siguiente capítulo ya tengamos y tengamos equipado al buen Doom Slayer, muchachos. Así que aquí vamos a dejar esta jornada. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y danle un gran like a este video. Esto ayuda mucho al canal, muchachos. Así es que nos veremos dentro de la próxima semana en otra jornada de Turbo Foster Sports. Y que tengan bonito fin de semana. Yo me despido. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.